La semana comienza con caídas en las bolsas europeas después de los fuertes recortes de la semana pasada a ambos lados del Atlántico. Parece que las bolsas del viejo continente no quieren rebotar y nuestro IBEX 35 se deja en la apertura en torno a un 0,7%. Vamos a ver lo que ocurre porque entramos de lleno en la Semana Santa, un periodo tradicionalmente bajista. Va a ser una semana típica porque el viernes cierra todo y el jueves es festivo, aunque las bolsas operan con normalidad. El lunes siguiente cierra Europa pero abre Estados Unidos. En cuanto a la jornada de hoy vamos a estar atentos a distintos factores. Por ejemplo, a estas horas Gamesa está cayendo con mucha fuerza. Cuidado también con posibles distorsiones en la cotización de Banco Santander porque hoy empiezan a cotizar sus derechos. Y atentos también a la situación en el plano geopolítico de Ucrania porque parece que se recrudecen las tensiones entre Rusia y Ucrania. Más cosas destacadas pues hoy se publican resultados de Citigroup en Estados Unidos. Y a lo largo de la semana vamos a conocer diferentes referencias importantes como el CEU en Alemania. Y también datos de inflación que serán relevantes de cara a ver lo que hace el Banco Central Europeo en su próxima reunión. Por lo tanto, comenzamos esta semana con descensos. Mucho cuidado porque a ver hasta dónde se van los mercados. El Nasdaq cerró el viernes pasado por primera vez desde febrero por debajo de los 4.000 puntos.